¡A luchar! Miembro a miembro. Los haré pedazos. Al alcance de mis zarpas. Yo te enseñaré quién es un monstruo. Siente mi aguijón. Skar, Skar, Skarner. Los nichos dan asco. Creo que he pisado a un primo mío. Ja, 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 ja. Patas en movimiento. Pensamos igual invocador. Veo la sabiduría en eso. Extraño a los míos. Qué extraño es el mundo. Esperamos nuestro momento. La batalla se acerca. La cicatriz de cristal está llorando. Mi aguijón está listo. Soy un ser ancestral. Para mí no eres más que un insecto. Siente mi aguijón. Siente mi aguijón. Ya te tengo. Ya te tengo.